¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Marilla! ¡Aacyj... ¡Agarre ese sequitín para el cuadrón , para los cuadrados que es ¡Y deje y deje! ¡Y deje! ¡Eso! ¡This, down! ¡Suscríbete a видел! ¿Lo busca? ¡¡No! ¡Eso, por ahí ponemos cerveza! Tomamos vino, tenemos lo que gusta ahí, consumir, tomar, para deslizarnos de este bonito barrio. ¡Ángale, Iberia! ¡Eso es el cerecita de la vena! ¡Cerveza modelo! ¡Eso es el cerebro! ¡Eso es el cerebro! ¡Eso es el cerebro! ¡Hay que retirarnos el panel para evitar una atrasidio! ¡Y evitarse el cerebro, el cerebro es el cerebro! ¡Hacer daño ahí! ¡Al ruedo! ¡Cantalla el aire! ¡No hay! ¡Eso es el cerebro, ahí la mamá! ¡Se llaman el aire! ¡Eso es el cerebro, de los caballos, de los caballos, de los caballos, de los caballos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No le aflojes, pelado! ¡No le aflojes, no le aflojes! ¡Ahí está rindiendo! ¡No le aflojes, que todavía no cae! ¡No le aflojes! ¡Ya se abrió, señores! ¡Tíble la tara, tíblele! ¡Aguas en los paneles, aguas en los paneles! ¡Aguas en los paneles! ¡Aguas en los paneles! ¡Eso! ¡No le cae, no le cae! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Agárrese, viejo! ¡Agárrese, viejo! ¡Agárrese, viejo! ¡Agárrese! ¡Aguas en los paneles! ¡No le aflojes, viejo! ¡No le aflojes, viejo! ¡No le aflojes, viejo! ¡Ahí está! ¡Háganse pa' atrás, háganse pa' atrás, por favor! ¡Ven y no que se vayan! ¡No le aflojes, viejo! ¡No caes, venteado, no caes! ¡No alcanza a llegar, ya salió! ¡Échale, échale! ¡Ahí está! Ahí está el acerrallo, arriesga la tío en el teatro y la derecha, está la jugada, está la tarde, el Jalicero, señores. Eso es, eso es lo que se vaya. Las herramientas de vuelta en el carro, ya calló, ya calló. ¡Asia, los trochno de la palla, señores! Ahí está cubrindo la cabeza. Eso. ¡Vamos, vamos allá! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No siempre me encontraba! ¡Bandeadistas, no! ¡Apoco! ¡Vámonos! ¡Ya salió todo! ¡Ya levanté! ¡Ahí está, fiesta la adquirencia! ¡Ahí están los cabezas! ¡Ahí está américa, fiesta de higitado! Y vamos a ver ahí ultimando detalles con este centenario de Rancho San José. ¿Listos de a caballo? ¡Listo! ¡Abrele viejo! ¡Y ya salió! Se llama centenario, háganse pa' atrás, háganse pa' atrás. Gracias. Vamos a evitar un accidente en los paneles, vamos a evitarlo. ¡Símpiale a todos, símpiale! Vámonos, lo pega cerca, que bonito lazo le tira a este muchacho. Agua, salga el mujer. Agua. Agua, lazo, lazo le trae de donde pero pesa el toro. Ahí del mero gobierno. Retiresse del panel. Esos niños. Hay niños que están casi metiendo la cabeza. ¿Quién hace? ¡Para! ¡No le aplaques! ¡No le aplaques! ¡No le aplaques! ¡Acorte en el cabezal! ¡Acorte en el cabezal! la puerta de la emoción, ahí están los corporales, y abrió la puerta señores, y ya salió, en esta empresa, no, 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 no. Si se fueron, me fueron, no... Alli es el tele, Alli está el 2005. Todo eso se aplaude el core, Paula es una lucha, Pero estaba la recta secondary luna, Él está back, udada de convochen, luna de la repare, ya está mi viejo, gracias ahí está el jaripeo, lo que se promete se cumple ya no, ya no, ya no, vamos a ver vamos a ver Manuel, vamos a ver Manuel vaya la salida impresionante una leyenda del jaripeo, grábenlo, se llama Cuervo y es de Rancho, escondido, allá de Sintanio es importante esta tarde vámonos, el veneno de Marelia ese es, dale del valle, dale del valle ahí está el pial y cabresto aguas, 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 agarra el pello siéntale al valle ay, les viene el pello Hilario, Hilario, Hilario cántenle Hilario, 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 te abrazas Hilario, Hilario ay, me voy a estudiar ay, dolor qué jugada, qué jugada como chifla público chifla público chifla de público empieza la chifla vera empieza la filora muy desesperadora ay, te va a cantar el limonio trae pleito contigo ay, me voy a estudiar el ganan a la Bucos a la Bucos ay 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 m ay 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 El jugador se llama Botello, gráveselo, gráveselo, al pasito por la piel, estas son las jugadas de emoción, las jugadas de adrenalina, no acto para cardíaco, está libre, está libre. Otra pista Hilario, no le hagas confianza, este toro del hombre Botello, este tarifanillo, Y ya se mueven los zapadarios, se mueve la espigosa, se mueve Hilario, se mueve el burro y se hay una chava. Es sencillo el toro, limpia el toro, barrio bello, se mueve el que se vaya, eso, eso, háganle brillo, limpia el barrio bello, y arranca, ya cayó el cabezo, cruzadito, para no castigar el toro, pero, Lama, es un ejemplar, hace ahora, el gancho escondido. Ahí está, con calma, cuídalo muchachos, y cuídalo, estamos allá en el ruedo. ¡Aguajajai! ¡Arranca los caballos, oye! Este muchachito que trae el cabrón, tengo años de conocerlo, y vaya, como ha crecido en el mundo del barripeo. ¡Aguántalo, aguántalo! Hay que ver si trae hueco. Se alargan los toros, a río bello. Ya durmiéndose, bien, el casonazo, el espumazo. No sé qué es frío, múchale. ¡Ay, ay, ay, señores! Otro día le hicimos, ¿por qué me duele aquí? ¿Sabes qué la ves haciendo allá en la borrachera? Ahí está. ¡Vámonos del chava, vámonos del chava! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Piarlase! ¡Piarlase, señoras, señores! ¡Apláudan el chivlade! Ahí está el chava a cabeza. Se llama niño perdido. ¡Es perro! ¡Un torito de casta arriba! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Buena, buena, buena! ¡Ay, ay, ay! ¡Se la romperon todos por ahí! ¡Esto, señoras, señoras, sufrir! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Mírate, mírate, aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Ah! Estas son las emociones del cariño al todo. Lo que se vive hoy con los años años. La empresa los da y por aquí. Y nos dice que regresan el próximo 25 aquí. Pizó el robo del río Bello, Michoacán Cordines de señores, cordines de muchachos de a caballo Fiestas grandes, no apto para cardíaco Tres de lazo cabecero, hay un lazo Bien cruzadito, vamos a escuchar la plaza Cuidado, cuidado, cuidado Águilas pelas, cuiden los melices Los hombres de a caballo se rejan La vida y el perro y el pesco Así como lo dice la oración ¡Ciérralo, lo cierro, lo estiriní, lo cierro! ¡Opeta ya la copa, Junior! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sal de ahí, mi chavo! ¡Me confunde, mi hijo! ¡Ya salió todo! ¡Ya salió el mejor salido! ¡Ya salió! ¡Se llama el mango! ¡Déjenlo, déjenlo que se vaya! ¡Déjenlo que se vaya! ¡Se atara! ¡Se encuentra con el bombón de Morelia! ¡Agua, agua, Junior! ¡Agua, Junior que te atraviesas! ¡Esta aquí del chavo! ¡Y ya salió! ¡Ya salió todo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Sí, flore! ¡Ahora, cheque, flore! ¡Ya salió! ¡Me chocó! ¡Ya salió agarrándose, Junior! ¡Tan grande de madras, Michoacán! ¡Tantos extremidades y vente de todas las cosas! ¡Hoy perrón! ¡Una leyenda de todas, muchos carayos! ¡Ja, ja, ja! ¡Borono Hernández, señor! ¡Agua, agua, agua,aga, marmón! ¡Oh, titu bien! ¡Oh, titu bien! ¡Ah, ja, ja! ¡Vuelta a la emoción! ¡Ahora Pablo! ¡Vaya la emoción y padre! ¡A mi espíritu de Río Medio! ¡Río Medio! ¡A la gente que se vea! ¡Suscríbete! 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 ¡Viva Lamarco Pintero del Ojo! ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos a los primeros jardines! ¡Hay dolor! ¡Mi compadre Liporio Pérez! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Cuidado! 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 ¡Los compadinos! ¡Los sores! ¡Y, ay, 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 ay! ¡Fuidro! ¡Los sores! ¡A que chapters! Saludazos, saludazos, muchachos de La Habana, que no pares, no hay nada, no hay chel. Muchachos de La Habana, soplenle, soplenle, que no se apague la lumbre. Anda el retinto de Casimiro Güete. ¡Vaya a jugar! ¡Cuidado, cuidado, que te cierran! ¡No se le mete el puterrano! Mi compa Ligorio Pérez, ¡Hale al paso a hacer el chiste! ¡Muyísimo Toro de la Tarde! ¡Y prepárate para pegarle con dos Toros de Bailongo!